Muy buenas a todos chicos que tal como están bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos al segundo video del dia de hoy Y pues nada no vamos a grabar una partida de Skywars no Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida estamos en este mapa que se llama Broken Village Así que vamos a ver que se me salió todo el gallo ¿no? Vamos a ver que tal nos va porque oye 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 primero que nada Porque si no me mareé esa cosa y pues no está chido ¿sabes? Vamos a agarrar nada más un cofre porque paso a agarrar el otro y me da toda la pereza Agarro estas manzanas a ver me como la manzana No no la atiné perro te vas a morir tú también A ver ya estamos de vuelta en la segunda partida o sea como que la primera fue muy pum 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 Hasta luego cubo y luego pues yo también lo maté pues tampoco estuvo tan mal ¿sabes? Vamos a ver que tal nos va aquí en este mapa, este mapa me gusta no sé por qué pero no me gusta que me toquen las esquinas No abrí, no abrí el cofre, no abrí el puñetero cofre Vamos a ir para acá a ver si no viene, a ver si, a ver si, a ver si, a ver si no se va de ahí Compañero que eres suscriptor, mira te voy a hacer team pero, pero ya te la sabes ¿no? Ya te la sabes, bueno, bueno si me das armadura a lo mejor yo no te mato Dije a lo mejor eh, bueno, bueno, no, no, no te voy a matar Oh, a verdad te dio miedo, a ver compañero Me cuentan por ahí que te, yo me llevo la kill, yo me llevo la kill Pues no me la lleve, no, no, no mates, no mates a mi suscriptor hijo de tu manz Oh, estás bien, estás bien, estás bien, a ver tú también eres suscriptor ¿verdad? A ver una foto, eh, eh, foto, 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 eh, 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 eh Ya se la tomaron, no, no, no me vayas a matar, no me vayas a matar, foto triple, eh, eh, eh Ya los puedo matar a los dos, uno fuera, no, no, y me va a matar, y me va a matar No, espérate, 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 espérate Con la mano Con la mano, por favor Por favor, a ver, espérate, espérate, déjame tirar toda esta tontería Porque, a ver, vamos a tirar todo esto Si me traiciono y me pago con la espada, ya estoy muerto, eh A ver, vamos a ver, tiramos toda la armadura Todo esto Y vamos a hacer una lucha, uno versus uno Uno versus uno contra el último, ¿cuánto habían visto esto? Estoy grabando, sí Sí, 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 así que, así Oye, no tengo nada para, ah, tengo esto A ver, espérate, espérate, espérate Aquí, a ver Ah, tú también tenías huevos, pues yo también tengo, compañero A ver, vamos a ver, vamos a ver Ya está, ya está, ya está Vamos, venga, venga Uy, me estás reventando, me estás reventando Me estás reventando No, no me hagas críticos, por favor No, 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 salte, salte Compañero Vamos No, 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 no me estés tirando No me tires, no me tires, no me tires No me tires No me tires Me estás haciendo críticos, ¿verdad? Me estás haciendo críticos, hijos de tu madre Me vas a matar No me mates No me mates Oye, oye, kinkis, 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 kinkis Kinkis, kinkis Haz como que te matas No ¿Por qué soy tan malo? Ah, yo creo que hubiera sido mejor elección De haberlo matado así por la espalda Así como que Pum, pum, pum Una espada Pero, pero pues Me tiré la espada Y pues no pude hacerlo, ¿sabes? Así que Nada, estamos de vuelta En la siguiente partida Estamos en el mapa de Nether Fortress Oye, este mapa como que toca en todos los videos, ¿no? Toca Tocó 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 bastante seguido Así que vamos a ver Qué tal nos va en esta partida No, no voy a agarrar nada más De video de haber agarrado una caña Soy un Soy un Soy un tonto Compañero Me cuentan por ahí que Ah, ¿eres suscriptor? Oye, si te mueres y me das tu armadura Así como que Mierda Ya no Bueno, déjame agarrar mis cofres Que los dejé completamente abiertos Oye, ¿quieres foto? Pues ahorita te la doy Ahorita te la doy Espérame, déjame abrir mi cofre Porque yo no la abrí Foto, foto, foto No, 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 no Ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Ahí está Esto por aquí Esto aquí Oye, oye Oye, ¿todos son suscriptores ahora o qué pedo? A ver A ver, espérate, 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 espérate No puedo hacer team con tantos Porque después me banean Y no sé qué tanto rollo A ver, esto por aquí Aquí, aquí Oye, oye Uy, un saludo compañero Un saludo ¿Cómo te llamamos? 26 No sé qué 26 Bueno, ¿quién sabe cómo? Tú también es suscriptor Me cago en ti A ver Si me das algo no te mato 3 2 Ándale, ándale Así está Está perfecto Está perfecto compañero A ver Tú Es que tú tienes Tú tienes armadura Pero tú Tú tienes un peinado muy cool ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Si te subes ahí Te mato Si te subes ahí Ey, ya te la sabes Ya te la sabes Ya te la sabes Vamos Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí Ponte ahí A ver este compañero de ahí Ponte, ponte, ponte Los dos, los dos Los dos Los dos Si se ponen los dos Los amaré por siempre A ver Ok Venga, hasta luego Crack Yo me llevo la kill Yo me llevo la kill Yo me llevo la kill Yo quiero 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 ¿Quién se la llevó? Hijo de tu madre Se me hace que tú te la llevaste ¿Verdad? Se me hace que tú te la llevaste Hijo de tu madre Bueno Vamos a ir a por el siguiente Oye, quedan todavía bastantes Oye, todos tienen rango What the fuck Todos van a tener armadura Oye, ¿se están pegando ahí atrás? Eh, sí, ¿verdad? Hola compañero Joder A ver A ver A ver Hay alguien que no sea suscriptor En este servidor Por favor Yo creo que me voy a tener Que cambiar el link ¿Verdad? Eh, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Si tenemos tantos suscriptores En una partida Por favor Aquí hay un cofre Que no se la saben muchos Pero lo voy a abrir Y vamos a ver ¿Qué tiene? Parece que no tiene nada Nada interesante En verdad Así que vamos a seguir subiendo A ver ¿Qué más hay? Porque todavía faltan bastantes Y no los veo por ningún jodido lado O sea Aquí somos tres Y faltarían otros dos Según yo Así que vamos a Uy ¿Eh? ¿Qué tal ese waterdrop tan feo? Cubo, foto Pues vénganse para una foto Aquí Aquí los espero ¿No quieren foto? No quiero Pues no quieren foto A ver compañero Aquí hay uno Que tú también es suscriptor Me cago en tu madre A ver Tengo una foto Una foto Una foto Eh, eh A ver Deja de hacer shift Para que no te Para que Para que salgas en la foto Oye 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 ¿Qué pedo, no? What the fuck ¿Qué, qué, qué? ¿Tú qué, tú qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto rollo con la espada? Así, así, así ¿Por qué? No lo mates Un saludo ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? A ver A ver Dámela, dámela, dámela Uy 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 Ya sabes lo que te espera ¿Verdad? Ya sabes lo que Bueno, vamos a tomarnos una foto Así como que más personal ¿Sabes? Foto Te quiero Yo también te quiero Yo te amo Mira, mira Cuánto te amo Mira cuánto te amo No me tires por favor Esta compañero GG GG Bueno chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Espero Espero que esta sea la última Si la gano Esto va a ser la última Aunque sean 3 minutos Con esto voy a terminar el video A ver A ver Necesito un asha Y cubos Con eso me voy a rushar A medio mundo Así que vamos a ver Si nos toca Nos toca lo que quiero aquí Asha y bloques Dije un cubo Pero en realidad Necesito bloques No necesito Un cubo ¿Sabes? Compañero Estás un poco afeka ¿Verdad? No, no, no Que me vienen por allá Que me vienen por allá Que me vienen por allá Pues yo te voy primero Yo te voy primero Vamos, vamos, vamos ¡Hostia tú! Soy un crack Soy Bueno Como les decía Esta va a ser la última partida ¿Verdad? Yo les había dicho eso De que esta iba a ser la última partida Así que Vamos Vamos a ponernos atentos Vamos a agarrar Bloques Ahora sí Bloques Y un asha Por favor Bloques y un asha Bloques y un asha Ahí está Y ahora vamos a ir por ¡Oh! Este mapa significa victoria Este mapa significa Victoria Así que Vamos a hacerlo Lo más perfecto que podamos No nos vamos a apresurar tanto Ok No vamos a apresurarnos tanto Y vamos a hacer la partida bien Vamos a agarrar este cofre de aquí Y según lo que he visto en otras En otros O sea En el video anterior que hice Fue que aquí abajo de esta isla Hay ¿Cómo se llaman? Hay más cofres Pero yo paso un poquito Entonces voy a ir para acá Y se me tiran Son hijos de su De su De su papá ¡Uy! No llego Mira, mira Si son suscriptores Pues venga hasta luego Crack Venga hasta luego Toda la rapiña ¿Verdad? ¿Tú también eres suscriptor? Mira Foto Mira No, no, no Tú vente, vente, vente No, no, no te voy a hacer nada No te voy a hacer nada Vente Vente Sí, 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 sí Te voy a hacer una foto, compañero Una foto Vente Vente Vamos a hacernos una foto Aquí Eh Ah, es que todavía falta otro WTF Pensé que eras el último Hostia, tú Entonces no voy a hacer team, compañero No voy a hacer team, ¿verdad? No No, no Uy Se me fue Uy Uy Es que tengo 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 como que un Un click nervioso, ¿sabes? Bueno, chicos Como que chequeé la grabación Y apenas llevaba unos Nueve minutos grabando Y eso Si le restas WTF Server Y restock Vaya Me parece perfecto Me parece perfecto Que reinicen el servidor En medio De una grabación Perfecto Estupendo Bueno, ya después del reinicio Vamos a jugar esta partida Que ya creo que va a ser la última De verdad Uy Uy ¿Y si me pongo esa calabaza? ¿Y si me pongo esa calabaza en la cara? Vaya, eh Podría ser una buena idea Podría ser una buena idea A ver, vamos a ver Le pongo la calabaza Y si me muero Si me muero Ya termino la grabación ¿Eh? No me ¿Qué? O sea, ¿qué pedo con ese texture pack? Que la 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 Me puse la calabaza Y sigo viendo normal WTF Pues vale Pues vale Ok No agarre mis cofres Este cofre se me hace que se lo había dejado vacío Ok, vamos a ponernos una manzana Ahí está una persona que no la había visto O sea, se había escondido Estaba haciendo la de Uy Que me escondo La del campero O sea, es la más conocida como la del Uy Que me caigo La del campero Así que vamos a ir para acá Y voy a tratar de sofocarlo Voy a tratar de sofocarlo Pero necesito hacer una técnica Bastante interesante Que es Ponerme un asha Ponerme para acá Ponerme acá ¡Hasta luego, primo! Espérate Yo quiero la kill Para allá Y me vienen por allá Pero yo no quiero que me vengan Yo no quiero que me vengan Así que vamos a hacer un puente rapidito por acá No me hagan ¡Ni! No me lancen bolas de nieve, por favor ¡Eh! 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 Ahí está, no me lanzaron nada Muy bien, compañeros Vamos a Vamos a terminar esta partida Matando a esa persona Ah, no, todavía falta otra más Compañero ¿Eres suscriptor? Vamos Vamos a hacerte una foto Una foto Una foto Porque Porque Yo sé que te hace ilusión, ¿no? Así que vamos a hacernos aquí Vente 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 a la foto Foto, foto, foto Vente, vente Aquí Eh, whisky Espérate, espérate No, no, sin esta cosa Porque después no te gusta Whisky Eh Ya te la tomaste Ya te la tomaste Ya te la tomaste, crack Espérate, 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 espérate No Ponte ahí, por favor A ver, ahí Espérate Ponte ahí Ahí, ahí, ahí Ahí está Ahí está Ahí está Ya te la sabes, ¿verdad? Ya te la sabes Venga, hasta lo Me cago en No No, no, no No me mates No me mates No me mates ¿Cómo se salvó? What the fuck El otro chico Está como que Muy lejito ¿Le podría dar una flecha? Uy 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 Toma Venga Hasta luego Y nada chicos Esto ha sido todo por el video Y recuerda Deja tu like Deja tu comentario Este ya es el segundo video Del día de hoy Te invito a que veas El primero que lo grabé En el servidor de Lighton Que salió bastante Bastante OP Así que Nada chicos Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y hasta luego